Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos me gusta Por esos comentarios que han hecho mis videos De verdad me siento muy contento Tenemos muchísimos suscriptores Y bueno parceros, nos vamos con un tip Muy importante que Muchísimos de mis suscriptores ya lo saben Si señores, yo sé que ya lo saben Pero muchos de ellos No saben como funciona este tip Entonces Por eso quiero dárselos a conocer a todos ustedes Parceros, la verdad yo he jugado Hace mucho tiempo juego FIFA 17 FIFA 18 Y este tip ya me lo sabía Y quiero compartirlo con todos ustedes parceros Espero sea de mucha ayuda Y si no lo sabías Puedes hacer cualquier comentario O puedes darle un me gusta A este video Y bueno parceros Vámonos a mirar cual es nuestro primer tip A ver que tan nos va con esto Si señores Bueno muchachos Nosotros siempre tenemos una plantilla Si señores Nosotros siempre tenemos una plantilla En la cual nos gusta bastante O sea, siempre tenemos una plantilla preferida Cierto parceros Díganme si no tenemos una plantilla preferida Yo tengo una plantilla preferida Si señores Ya les voy a mostrar Cual es mi plantilla preferida Si señores Siempre tenemos una plantilla preferida Y que es lo que quiero darles a conocer Parceros Nosotros a veces Cuando jugamos un partido Siempre se cansan nuestros jugadores Siempre Siempre se van a cansar Y lo que hacemos Es esta cuestión Siempre cambiamos los jugadores Por Tenemos nuestros defensas Tenemos nuestros delanteros Medio campos Nuestro portero Y lo que vamos a hacer Es Estar intercambiando Estos jugadores Para que descansen Mientras que jugamos un partido Y después Los volvemos a poner Y esas cosas Cierto Todos hacemos Esa misma cuestión Pero hay Un consumible Si señores Hay un consumible Donde tú te lo vas a aplicar A toda la plantilla Así sea A los que están en banca O su plantilla preferida Esta es mi plantilla preferida Más adelante Se las voy a mostrar Si vemos Todos están cansados Por ejemplo Este tiene el 45% Este tiene el 43% Este tiene el 38% Imagínense Están muy mamados Están muy cansados Y lo que yo voy a hacer En mi plantilla preferida Porque esta es mi plantilla preferida Parceros Esta es mi plantilla Esta es en la que yo juego La FUT Champions Juego en Primeras División Esta es mi plantilla preferida Pero a mi no me gusta cambiarla Porque yo me entiendo muy bien Con estos jugadores Entonces Que voy a hacer Vamos a oprimir Triángulo Si señores Vamos a oprimir Triángulo Y nos vamos donde dice Aplicar artículo de entrenamiento A plantilla Si señores Y le vamos a aplicar Una forma física Recuerden que hay formas físicas De oro Plata Y bronce Si tu le aplicas Una de bronce Los jugadores Pueden que si les de El 99% Ya De la forma física Pero no les va a durar mucho El de plata También es una forma física Solamente tengo dos Como ustedes pueden ver acá Y tengo 53 De oro especial Entonces yo le voy a aplicar Uno de 53 Vamos a aplicarle Una forma física Si señores A toda mi plantilla Si ustedes ven Todos están Muy cansados Mamados Vamos a oprimirle Triángulo Si señores Nos vamos acá A aplicar artículo de entrenamiento Y le vamos a aplicar Una forma física Para que todos Queden en el 99% Ahí ya se la aplicamos Acabamos de aplicársela Si señores Nos vamos atrás Y todos quedan Bueno no todos No todos quedan Por lo que están Muy mamados En serio Están todos Están muy cansados Parceros Por ejemplo Este quedó En 79% Recuerden que Estaban como en 34% 35% Y estos también Están muy mamados Están re cansados Entonces Vamos a aplicarle Otra forma física Recuerden que No hay que dejarlos Que se cansen Tan rápido Vamos a aplicarle Otra forma física Para que todos Queden en el 99% No me importa Gastar formas físicas Todos me van a decir Bueno de todos modos Gastemos una de plata Una de plata Que le va a poner El 20% A cada un jugador Para que descanse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponerle Este de plata Para que todos Queden en el 99% Si señores Y nos vamos Para atrás Si señores Acá quedan todos Con 99% Por eso Es que Ayuda bastante Para no estar Cambiando los jugadores Sino siempre Tener esas plantillas Uno siempre Díganme si no Uno siempre Tiene una plantilla Especial Uno siempre Tiene sus jugadores Especiales Y no le gusta A uno cambiarlos Ni nada de eso Porque uno sabe Que con esa plantilla Tú juegas bien O jugamos bien Y no hay que cambiarla Entonces este es el tip Que yo quería darle A todos mis suscriptores A las personas Que ya lo saben No importa Parceros No importa Lo importante Es que me apoyen Con un like Para las personas Que no sabían Bienvenidos Esto es algo Que se venía Desde hace mucho tiempo O sea Esto Esto es algo Que uno lo puede hacer O sea Y mucha gente No lo conocía No lo sabía Yo la verdad Era una de las personas Que no sabía Y pues yo Nunca tuve la oportunidad De mostrarles A todos ustedes O hacer videos Y esta es la hora Y esta es Mi posición En la que me encuentro Y quiero darles A conocer a todos ustedes Todos estos tips Y les voy a dar Más tips Si señores Les voy a dar Otro tip Pero se lo voy a dar En el próximo video Bueno En otro video Que voy a subir Así que No se lo vayan a perder Y bueno parceros Espero que les haya gustado Ese tip Espero que lo disfruten Espero que Para las personas Que ya lo sabían No importa parceros Dale Apóyeme con un like Y para los que no sabían Bueno Hagan su comentario Si no lo sabían O hagan un like A este video Si te funcionó Si te sirvió Y bueno parceros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Y recuerden que Acá no se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y mucha suerte Con esos sobres En esos SBC Chao parceros Cuídense mucho Chao Chau ¡Suscríbete!